Está en una cápsula. Este es el adorablímetro. Mide cuán adorable es un bebé. Miren esto. ¡Wow! ¡Se los dije! El factor adorable de este bebé supera el nivel más alto. ¡Tengo que ver eso! No, Freddy. Está aislada por la seguridad de todos. No abrirán la cápsula antes de entregar a Preciosa a sus padres.